Jorge Enrique Reunedo catalogó de Chandatán a Gustavo Petro con planes para el agro y la industria en el país. El excandidato a la presidencia aseguró que el primer mandatario tiene presa a Colombia con los TLC. Entre los planes del Gobierno Nacional para un nuevo modelo económico se encuentra a pasar del extractivismo fósil a la producción, una posición que ha generado críticas desde varios sectores políticos, incluso ha considerado el anuncio del presidente Gustavo Petro de Chandatán. El 23 de septiembre de 2024 el primer mandatario dio a conocer los temas que se discutieron en la reunión que se llevó a cabo entre el Gobierno Nacional y empresarios de Estados Unidos, en la que dejó en claro la importancia de la agricultura y la industria. Al respecto, el presidente Petro aseguró que en Colombia la agricultura creció un 10% anual, razón por la cual es necesaria la reforma agraria, mientras que para la industria rescató la importancia de la transición rápida hacia energías limpias. Este anuncio de Gustavo Petro generó que el ex candidato presidencial Jorge Enrique Robleo, a través de una publicación en su cuenta de X, lo catalogará como charlatán en temas como desarrollo del agro y la industria, dado que mantiene presa Colombia con los tratados de libre comercio TLC y otras políticas neoliberales vinculadas a la globalización. Siga la charlatanería de arroba Petro Gustavo sobre el desarrollo del agro y la industria. A tiempo que persiste en mantener a Colombia presa en los TLC y demás políticas de la globalización neoliberal contrarias a aumentar la verdad, la producción nacional. Por ejemplo, una de las críticas que hizo Robledo en su mensaje está relacionada con los contratos de importación de acero ruso y chino, los cuales, según el candidato, atentan contra la estabilidad de las siderúrgicas instaladas en Colombia, pues son países con los que Colombia no ha firmado ningún TLC. Por otro lado, en el tema de la leche, Robledo agregó que el gobierno nacional mantiene su posición a favor de las llegadas de alimentos desde países extranjeros, una relación que se encuentra regida por los TLC. Por último, el excandidato presidencial aseguró que el presidente Petro abusa de que muchos colombianos no cuentan con conocimientos sobre temas como los TLC, aunque después los irrespeta. Contrinos como este, Petro abusa de que él sabe que hay muchos colombianos que no tienen el suficiente conocimiento sobre estos temas, con lo actual además, los irrespeto.